Bienvenidos a Talle Femenino. En esta ocasión vamos a hacer una diadema, más bien una corona de flores, pero va a ser una corona de flores tejidas. Vamos a necesitar alambre galvanizado. Lo pueden comprar por kilo en las ferreterías y busquen un grosor que les permita manipularlo con las manos porque vamos a necesitar ponerlo del tamaño de la cabeza del niño, la niña o la muchacha. Entonces vamos a poderlo doblar con los dedos. Necesitamos unas pinzas para poderlo cortar. Se corta con esta parte de aquí. Ya que tengamos la medida, metemos las pinzas y cortamos. Solamente hay que presionar. Vamos a necesitar también un gancho porque esta diadema o esta corona de flores va a ser tejida. Necesitamos un gancho de tejer. Necesitamos piedra y piedritas o pedrería, hilo, aguja, estambre, tijeras. Y muy importante, necesitamos esto que es cinta para florista. Como es un poco pegajosita, por eso se le pegan de repente los hilos, pero justamente por eso la queremos. Para que nos ayude un poco a que el estambre no vaya a dar vueltas, se mantenga fijo. Y a la vez que las puntas de nuestro alambre queden cubiertas. Entonces vamos a comenzar. Bien, lo primero que vamos a hacer es agarrar nuestro alambre. Y con las manos o con los dedos vamos a darle una pequeña vuelta, de esta forma, ¿sí? Para que quede como enganchado. Y con la cinta de florista vamos a asegurarnos de que no se vaya a soltar. Bien, entonces vamos a darle unas vueltecitas, como si fuera alambre de pan, hagan de cuenta. Solamente para asegurarnos de que no se vaya a soltar. De esta manera, ¿bien? Solamente esta, es una pequeña vueltecita, entonces esta de alguna manera, si lo jalamos, va a zafarse. Entonces vamos a ir por nuestra cinta de florista. Podemos tomar un pedazo. Esta cinta la encuentran en cualquier mercería. La van a encontrar de colores blanco, verde, café. Hay dos tonalidades de verdes. Y pues está perfecto para esta monedad que vamos a hacer. Está como pegajosita, entonces podemos empezar solamente envolviendo, ¿ven? De esta manera, solamente para asegurarnos de que no vaya a zafarse, que las puntas del alambre no nos vayan a picar. De esta manera, ¿ven? Qué sencillo. No se preocupen si se rompe, vamos a romperla, porque es como de papel, como papel pegajoso, hagan de cuenta. Entonces, si se rompe, simplemente agarran una parte donde ya hayan empezado y vuelven a darle vueltas. Ella, la misma cinta se va a empezar a pegar. Y eso es lo que nos va a permitir continuar nuestro trabajo sin que se note donde estábamos, donde empezamos, donde terminamos. Bien. Entonces, vamos a hacerlo todo al alrededor. Y cuando terminemos, va a quedar nuestro aro de esta manera. De esta manera, ya terminado. Y vamos a ir por nuestro hilo, o nuestro estambre más bien, nuestro estambre y nuestro gancho. Y vamos a empezar a tejer toda la orilla. Vamos a hacer un pequeño ojal, ¿sí? Pasando, haciendo como un pequeño moñito, hagan de cuenta. Y lo vamos a doblar y vamos a meter nuestro gancho, nuestra aguja, de esta manera. Y ahora vamos a hacer toda la orilla de nuestra alambre o de nuestra corona, ¿sí? Entonces, ponemos por arribita, pasamos por debajo y vamos a sacar el hilo. De esta manera. Vamos a hacer toda la orilla. Yo estoy escogiendo un color verde y la parte de abajo café, para que vean exactamente qué estoy haciendo. Pero, les recomiendo que si van a hacer la orilla verde, pues, pongan la cinta de verde abajo. Si van a hacer la blanca, pues, pongan la blanca abajo. Y les voy a mostrar una que ya tengo terminada toda la orilla. Que es una corona de color blanco. Entonces, ¿sí queda claro cómo? Bueno, voy a acercar un poquito, para ver si se ve mejor, ¿ok? Entonces, vamos a dar vuelta. De esta manera, ¿sí? Otra vez, por debajo. Toda la orilla va a tener que quedar así. Les muestro una que ya terminé. Miren, esta ya está casi totalmente terminada. Esta es blanca. La cinta florista que utilicé, pues, también es blanca. Y, pues, le estoy poniendo flores, tejidas y algunas piedras o algunos cristales para que brille. Y, al final, le puse también unas que van a colgar, unas floristas que van a colgar. Pueden ponerle, si quieren, este, unos detalles con tejidos, con de flores o de hojas. En la página, bueno, en el blog de detalle femenino, blogdetallefemenino.com, van a encontrar varios patrones para hacer flores y van a hacer, este, hojitas tejidas. Ahorita les voy a enseñar esta, que es muy sencilla, la que estoy haciendo ahorita. Ahora, básicamente, vamos a agarrar nuestro estambre, vamos a darle vuelta de nuevo como moño, ¿sí? Vamos a empezar la primera lazada, de esta manera. Vamos a hacer cuatro cadenas, una, dos, tres, cuatro. Vamos a dar vuelta y vamos a tratar de fijar, ¿sí? Ahora sí, vamos a hacer una, dos, tres, tres. Vamos a dar una lazada, vamos a meter en el mero centro, a sacar. Estos se llaman pilares, vamos a hacer un pilar de tres. Y ahora otra cadena de tres, una, dos, tres. Vamos a volver a meter al centro y ya tenemos nuestro primer pétalo. Vamos a hacer cinco de esta manera, ¿bien? Y una vez que terminemos los cinco, vamos a utilizar los cabos o la parte que queda suelta de nuestra flor para amarrarla y luego le ponemos lo que es la perla. Entonces, termino esta flor y les muestro cómo lo hice. Bien, estoy terminando. Vamos a la última, ¿sí? Vamos a dar una última lazada. Ahí están los cinco, los cinco pétalos. Vamos con nuestras tijeras, cortamos y ahora sí, sacamos nuestra aguja. Quedan los dos cabos, o las dos extremidades de nuestra flor y vamos a colocarla en nuestra diadema, nuestra corona. ¿Sí? Vamos primero a meter una de las, de los extremos. Bien. Vamos a dar vuelta. Perfecto. Ahora, del otro lado vamos a hacer solamente un par de nudos. Sonido. Uno, dos, dos, dos. Perfecto. Vamos a darle algunas vueltas para esconderlo. Vamos a esconder nuestros extremos. Bien, de esta manera. Ok. Y vamos con nuestro hilo y aguja, que aquí lo tenía ya preparado. Y con nuestro hilo y aguja vamos a sujetar esos extremos para que no se vayan a ver. Y vamos a aprovechar el hilo y vamos a ponerlo en la aguja para ponerle una pequeña perlita en el centro a nuestra florecita. Bien. Entonces vamos a aprovechar para ponerle en el centro una flor, una perlita. Perlita. Uy, uy, se me va, se me va, se me va, se cayó. Vamos a agarrar la otra. Ok. Aprovecha el centro. Bien. Entonces aprovechamos el hilo y la aguja para ponerle en el centro una perlita a nuestra corona. Nos aseguramos que del otro lado hayan quedado bien escondidas las extremidades de nuestra flor. Los extremos. Y, bueno, de la misma manera pueden ponerle lo que son los cristales o alguna otra decoración. Espero que les haya gustado. Pueden encontrar fotos de esta y otras manualidades terminadas en el blog, un blog de T.F. Menino, también en Pinterest o también a veces la subo en Twitter. Entonces, y pues síganme, suscríbanse al canal, voy a tener mucho más ideas y suerte en sus proyectos. Saludos. Espero que les haya gustado. Suerte en sus proyectos. Bye.